bienvenidas muchachas a maquillaje entre amigas como pueden ver este vídeo va a ser de outfits para primavera el día de hoy vamos a estar usando lo que es una chamarra de mezclilla y les voy a estar mostrando tres outfits diferentes así que vamos a ver como pueden ver en este primer outfit que les traigo traigo la chamarra de mezclilla traigo lo que es una bufanda estos son unos zapatos que son color como camello es una bufanda porque en primavera usualmente todavía hace un poco de frío lo que estoy combinando con una camisa o una camiseta blanca unos zapatos negros te doy opciones para que puedas usar unos zapatos negros o unos zapatos este color camello estos los agarré en forever 21 también estoy usando o les estoy dando opción como pueden ver unos pantalones khakis color este carne se mira muy fresco te miras muy fresca y al parte de muy muy bien arreglada en este otro outfit que les traigo este es un vestido de verde aqua eso es un vestido de mediana de mediada medida les llega me llega como a las rodillas y también lo tengo combinado con los zapatos negros que les había comentado al principio del vídeo esos también los agarran fuera virtual igual la chamarra es de old navy y simplemente puedes usar cualquier chamarra de mezclilla que tú tengas disponible en este último outfit vamos a combinar los mismos zapatos y vamos a estar combinando con un vestido largo azul marino muy bonito muy fresco muy veraniego y claro no sería un outfit mío sino una pieza de un collar así que estos son los outfits espero que les haya gustado mucho muchas gracias por tomarse el tiempo de pasar por mi canal y les deseo muy buen fin de semana bye chicas chicas